Oh, Lapis Rágico, tus poderes son demasiado grandes para los habitantes del mar, así que te devolveré el reino de donde viniste. ¿Estás listo, Patricio? ¡Listo! Nos unimos al objetista en su siesta creativa. ¿Qué es esto? ¡Mi Lapis! La segunda cosa más importante para la artista de Mog es un sacapuntas.